Si hasta en mi propia cara toqueteabas mi vida Que serán mis espaldas yo preso por ti Y aún los guardias me han dicho que tú ya andas perdida Y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste mi vida Que puerta tus pasos te abrió Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre y oyendo tu voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos se ven Auroras que son puñaladas Las viejas no matan Pero si tu muerdito querer Que rumbo tomaste mi vida Que puerta tu pasos te abrió Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre y oyendo tu voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos se ven Auroras que son puñaladas Las viejas no matan Pero si tu maldito querer Pero si tu maldito querer